Acércate, acércate Yo sé que el brillo de tus ojos no se fue Todo lo malo que ha pasado, en el pasado dejaré Por eso pido por favor acércate No sé por qué, no sé por qué Fui tan idiota y tan cobarde y me alejé Perdí tu amor en un segundo y ni un segundo perderé Para decirte que te quiero, acércate No sé qué pase, no sé qué pasa Si para el tiempo cada vez que tú me abrazas No sé qué haces, pero me pasa Mi corazón no te ha dejado de querer Sé que fue yo que me alejé Sé que es mi culpa, yo lo sé Pero te pido por favor Me vuelve la maldita soledad Y no se van las ganas de llorar Cree que ya lo intenté y no soy capaz Voy a olvidarte y ya te pienso más Me sueño más, ya me cansé Y en lágrimas me desperté Quise llamar y no llamé Te quiero hablar y te diré Mi corazón no te ha dejado de querer